... Por favor, dice un poquito más. No para atrás. Yo voy bajando por eso. Me viene tan rápido que yo me sentí cuando me dio a mí. Y ahí mismo yo caí al suelo. ¿En qué anda usted? Yo andaba de acá, no es muy pequeño. ¿Solo andaba tú, Flávio? Sí, yo iba solo. ¿Y venía bajando? Sí, los dos bajando, pero lo llevo adelante. ¿Y con quién iba él? Yo no sé, cuando yo me volteé, había un avión. Había un otro muchacho que ahí tiraba el suelo. ¿Es cierto que tú estabas parado, Flávio? ¿Eh? ¿Es cierto que tú estabas parado? Yo estaba, ya yo me iba parado a la derecha de mí mismo, sé que. Porque a mí me gocían de atrás y cuando yo me paré, a mí me oye venía. ¿Por qué ha venido tu peito? En la costilla, en las piernas y un brazo. ¿Dónde fue que pasó eso? En la 18. ¿Y él fue que él traió a ti atrás? Sí, él me dio por atrás a mí. Porque yo venía adelante. ¿Para dónde ibas tú? Para mi casa, para el negocio. Ya fue que yo iba a abrir el negocio. ¿Qué tipo de motoraba tú? En el negocio. En el negocio. ¿Y dónde ibas tú? En la 360. ¿Y él no le sumió para ahí? En el negocio. Ignacio Rodríguez. ¿Y Ignacio Rodríguez? Sí, claro. No, ese muchacho que va tan rápido, que mira cómo sufríó. Y eso, yo no sufrí cómo en la cabeza, porque yo caí un poco. ¿Pero qué haces un protector? Sí, yo caí un poco, pronto. ¿Tú crees que si no hubiera llevado el cargo por este todo y hubiera pasado algo más grande? Quizá me parto la cabeza, como es medio. Sí, 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 sí. ¿Tú estás viendo todo? ¿Tú estás viendo todo? ¿Tú estás viendo todo? No, es todo muy bonito. ¿Y el nudo suyo? No, te digo que yo iba a ver en el cancha. ¿Ya lo han Kerry? ¿Has visto? ¿Has visto en mis años? ¿Vas visto en mis años? No, no, aquí no. ¿Y los vistas? ¿Y el nudo suyo? Gracias.